Buenas noches a todos, si gustan, vamos a dar inicio, bienvenidos a todos. El tema que abordará el círculo de estudio Ricardo Flores Magón esta tarde es el petróleo. Un análisis acerca del petróleo en nuestro país y la mesa de especialistas que nos acompaña el día de hoy está integrada en primer lugar por el ingeniero Héctor Moreno Díaz, para quien pedimos un fuerte aplauso. Vamos a leer una breve semblanza del ingeniero. Es ingeniero químico egresado de la UNAM, laboró profesionalmente durante 36 años en diferentes cargos en escala ascendente en petróleos mexicanos, siendo copartícipe del desarrollo industrial de la empresa, particularmente durante la época de oro de la ingeniería, cuando se diseñaron y construyeron las refinerías y los complejos petroquímicos que hoy operan en la República, gracias al esfuerzo de los ingenieros mexicanos de todas las disciplinas. Fue representante de Pemex en sus oficinas en París, Francia, en los años 1969 a 1972, para efectos de coordinación de proyectos ejecutados por firmas de ingeniería francesas. Ha ocupado en petróleos mexicanos diversos cargos ejecutivos, entre los que destacan las gerencias del proyecto APCATUN de la refinería petroquímica del proyecto petrolero del Pacífico y fue designado subdirector general de ingeniería de proyectos del Instituto Mexicano del Petróleo en el año 1993, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1996. Nos acompaña también el ingeniero José Edgar Peña Guevara, también un fuerte aplauso para él. Igualmente ingeniero químico, egresado de la UNAM, laboró 34 años en las áreas de proyectos y construcción de petróleos mexicanos, desempeñando actividades de ingeniería de proceso, diseño, construcción y puesta en operación de instalaciones en todo el sistema petrolero. Tuvo a su cargo la dirección de proyectos en la época de la expansión de las refinerías y los complejos de gas y petroquímicos y en la construcción de plantas de refinación y terminales de almacenamiento de gas licuado, amoníaco y destilados. Es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía del Grupo Ingenieros Constitución 1917 y del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Gracias. Y también está con nosotros el ingeniero Marcos Valdez González, para quien pedimos igualmente un honor. Ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con 34 años de experiencia en la rama del petróleo. En el transcurso de su vida profesional, ha participado en aproximadamente 70 proyectos en las seis refinerías del Sistema Nacional, así como en varios complejos petroquímicos y varios terminales de almacenamiento. Los proyectos más destacados en los que ha participado son líder del proyecto para la rehabilitación después del incendio de la planta de alquilación de la refinería de Tula, en Hidalgo. Esto fue en 2002 a 2004. Coordinador de proyectos para la ingeniería, construcción, pruebas y arranque de varias plantas procesadoras de gasolina en la refinería de Tula, allá en Hidalgo. Director de proyectos de las refinerías de Cadereyta, Madero y Salamanca. Es miembro del grupo de ingenieros de Pemex, Constitución 17, y también del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Gracias, bienvenidos. Vamos pues a darles el uso de la palabra para escuchar este interesante tema del petróleo. Comenzamos con el ingeniero Héctor Moreno, por favor. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por su presencia, gracias por su presencia esta noche. Como acaban de escuchar, efectivamente somos tres ingenieros de petróleo, de petróleo mexicanos, pero no jubilados en inquietud, aquí. Además pensamos nosotros, los tres, estoy hablando de los tres, los conocen, por eso lo digo. Estamos pensando que efectivamente Morena, esta organización que debe permear a todo el pueblo de México, puede llegar a cambiar el estado actual de cosas. El tema que se escurrió, hablar sobre el petróleo, es un tema muy profundo y muy extenso. El petróleo constituye en realidad un gran universo dentro del universo mismo. Su estructura es un laberinto difícil de recorrer. Es motivo de vida, como factor energético que mueve al mundo, aunque también es motivo de muerte, cuando la ambición imperial quisiera para sí el acaparamiento del recurso, como ha ocurrido en todas las geografías de países que tienen la suerte o la desgracia de poseerlo. Los productos que se obtienen del petróleo son de una gran diversidad. Podemos afirmar que sin excepción todo ser humano está en contacto con alguna de sus manifestaciones en su vida diaria. Nadie puede afirmar que sabe y que conoce todo lo que el petróleo tiene adentro. Y se requeriría toda una vida de estudio para comprender el poder que millones de años de formación hicieron del material orgánico que se transfiguró en las profundidades del subsuelo. La química del petróleo constituye un mundo fascinante por los procesos de transformación que se demandan para producir los miles de productos y sustancias que sirven al ser humano para su subsistencia. México es un país petrolero porque así lo escrituró el demonio en su geografía, según nos dice Ramón López de Larve en su famoso poema. No se ha salvado el país de las ambiciones de los poderosos ni de las compañías transnacionales que han estado a su acecho como lo aprendimos al momento de su rescate por un mexicano ejemplar que fue el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938 con el apoyo masivo del pueblo que se manifestó como nunca en la historia a favor del nacionalismo y del orgullo ciudadano que de pertenencia a un país que recuperaba su riqueza explotada. El petróleo es nuestro, se nos dijo, con la promesa de no cederlo jamás y con el exhorto de mantener una vigilancia ciudadana para impedir desviaciones en su manejo. Los guerreros y técnicos mexicanos hicieron posible el restablecimiento de la operación de las instalaciones expropiadas. Pensábamos entonces que teníamos la obligación de cuidar lo nuestro y de impedir cualquier traición al ideario cardenista, hecho que se mantuvo por un periodo de cuatro o cinco décadas en que empezaron a manifestarse los intentos bajo presión imperialista de firmar tratados que fueron agriendo la puerta a los demonios del mercado famélico del petróleo internacional a la vez de permitir la intromisión de genes políticos en la administración de una empresa paraestatal que había sido soporte del desarrollo nacional. La mano política, en actitud perversa y con una ambición desverida para controlar la enorme riqueza petroleral del país, empezó a minar el campo nacionalista iniciando un programa de sustitución de los cuadros técnicos y laborales que mantuvieron la soberanía en la operación de la industria. Durante muchos años para cambiar directrices de administración tecnócrata, según modelos de inspiración norteamericana en universidades que abrieron sus puertas a jóvenes políticos para sembrar consignas que se han mantenido hasta la fecha modificando mentalidades de libre mercado y de competitividad internacional. Petróleos mexicanos mantenían un programa de construcción de refinerías y de plantas de acuerdo a las demandas nacionales, siempre bajo la dirección técnica de funcionarios nacionalistas que definían bajo su estricta experiencia la ubicación y la capacidad de las mismas. Estos esquemas se rompen con la implantación de las teorías tecnócratas y con la dirección política que incorpora intereses externos con la complicidad de las cúpulas representativas de la oligarquía nacional. Desaparecen cuerpos técnicos y laborales de experiencia sustituyéndolos por el amiguismo y designación política con la absoluta ignorancia de la industria provocando el nacimiento de un contratismo desmedido y por tanto abriendo la puerta al fenómeno de la corrupción sin límites que viene a dar la puntilla al nacionalismo de la época durada de petróleos mexicanos. Es un esquema muy general de la interpretación del estado actual del manejo de petróleos mexicanos y del petróleo en general. Arededor de todo esto se pueden platicar muchas cosas. En realidad el petróleo se ha utilizado como un potín por la gran riqueza que representa y por la misión desmedida también de las cúpulas que dirigen al país y lo que llama Andrés Manuel las mafias que están prácticamente comiéndose todas las ganancias del país. Podríamos hablar en realidad de muchos aspectos del petróleo porque no sabemos precisamente cuál es el conocimiento general que busca la ciudadanía para saber cuál es la riqueza que supuestamente es de la cual es dueña aunque sabemos nosotros que es una cúpula, una minoría en la que está aprovechando precisamente toda esa riqueza petrólea. En esa ocasión invité yo a los compañeros que elaboramos juntos en la industria porque ellos tienen preparado un trabajo que explica la refinación en México es decir, con todos los problemas que están alrededor de la refinación ellos van a presentar un trabajo que tienen elaborado dentro de las organizaciones a las que pertenecen y yo le quiero ceder la palabra después de esta introducción al ingeniero Marcos Valdés quien va a hacer la primera exposición de ese trabajo dejo a ustedes el ingeniero Marcos Valdés ¿Pueden hacer una presentación en el Powerpoint? Bueno, en cuarto rato dice don Héctor Moreno de la refinación la plástica la dividimos en dos partes yo voy a dar para la primera parte, mi compañero el capa segunda este, también otra cosa vamos a dejar, vamos a hacer la exposición y al final pueden hacer las preguntas que quieran con mucho gusto trataremos de responderlas bueno, primero de 1938 al 82 este era el lema del petróleo mexicano Pemex al servicio de la patria pero que sucedió en el 82 cuando ya llegó Miguel de la Madrid y toda la bola de neoliberales bueno, pues que dijeron dijeron no, Pemex ahora lo que tiene que hacer el petróleo mexicano es maximizar el valor económico de los hidrocarburos en beneficio de la nación así suena bonito pero realmente lo que está pasando es que el mayor beneficio es para un grupo nada más de rivales como lo decía el ingeniero Héctor Moreno ¿Qué sucedía antes de hasta el antes del 82? los recursos que se obtenían de petróleo mexicano iban a dar a la Secretaría de Hacienda que en aquel época se llamaba Secretaría de Hacienda nada más y de ahí se repartía para hacer escuelas para el politécnico para la universidad para hacer carreteras para hacer muchas obras de beneficio público para el seguro su dinero para el seguro social dinero para muchas cosas todo ese dinero después del 82 pues ya no sabemos dónde queda muchas por ejemplo el año pasado entraron millones carretadas de dólares porque el petróleo se subió más de 100 dólares por barril y ese dinero lo destinaron a gasto corriente gasto corriente es para los salarios de los grandes este de los grandes burócratas de México senadores diputados que se aumentan el salario se les da la gana y nadie les puede decir que no porque votan entre ellos ¿quién está de acuerdo que les jugamos el salario ahorita a su esposo o a usted pues todo levanta la mano y ellos se lo se despachan con la clara grande entonces ese dinero está mal utilizado ya vamos a ver ahorita adelante que es lo que nosotros pretendemos hacer la cifra por favor entonces la política energética ¿cómo está el Pemex actualmente? bueno la política energética que sigue Pemex es solo a corto plazo si prometan ellos ahí con la Secretaría de la Energía vamos a hablar del 2012 al 2020 pero en realidad están ahí no quiero nada más en lo que está pasando ahorita es de muy corto plazo no tiene un sentido social como estaba yo diciendo ahorita no les importa lo que pase con la gente y han perdido su lugar como la empresa más importante para encontrar la industria nacional petróleos mexicanos en aquella época generaban mucho trabajo como dijo don Héctor Moreno hicimos al mismo tiempo 3.000 librerías 2 complejos petroquímicos 12 o 15 terminales de almacenamiento y 12.000 kilómetros de ductos entonces lo que sobraba era trabajo muy rápidamente te voy a comentar que a mí me tocó ir a poner retros a la universidad en donde decía se solicita ingeniero para trabajar en Pemex y no venían porque tenían mejores opciones entonces ahorita imagínense que yo pusiera un rótulo ahorita ingeniero para trabajar en Pemex me llegan 10.000 o no sé cuánto esto se perdió por las partes de los empleos Pemex impulsaba la industria a nosotros de México prácticamente toda la producción era para petróleos mexicanos teníamos tantas cosas que hacer ramas para los tanques tuberías barras y todo que toda la industria nacional se movía alrededor del petróleo mexicano en esa época ahorita pues ahorita la industria ya no existe la industria todos todos estamos importando la industria en general el petróleo directo indirecto ahorita Pemex exporta crudo forma irrestricta e irresponsable ¿por qué decimos eso? porque el petróleo es un es un fluido que se agota entonces imagínate tú tuvieras un tesoro y lo empezabas a dilatinar así tú sabes que el tesoro lo que eres con un tesoro lo guardarías eso es lo que deben hacer el petróleo mexicano exportar exclusivamente lo que se requiere para que el pueblo vaya para adelante hacerlo con mucha con mucha responsabilidad y pues ahora con lo que llaman el Pemex actual con lo que llaman reconfiguraciones prácticamente no se incrementó la producción lo que hicieron fue unir entre comillas los combustibles para tener comisibles de mejor calidad pero no se aumentó la producción y se gastó doblemente un dineral en esto en estas reconfiguraciones el gobierno y Pemex han perdido el espíritu nacionalista ya nos importa lo que importa ahorita para ellos es cuánto crudo puedo sacar para Estados Unidos básicamente y cuántos dólares pueden estar ahorita que lo que voy a pasar con mis hijos y mis nietos eso no importa ahorita lo que yo necesito el dinero para gastármelo y luego ya que pase con mis hijos y con mis nietos y los hijos de ellos pues quién sabe no tenemos ni idea y otra cosa muy importante substituyendo el personal altamente calificado los jubilados anticipadamente los sacando para meter a sus amigos ahí a los puestos obviamente no saben hacer nada no pueden hacer desde hace bueno desde hace más de 30 años que no se construyó la generación hasta que la que se hizo ahora en una plan 150 mil y eso pues en lugar de tardarse 5 años como debe de ser la religión se tardaron como 9 y además ahorita lo van a ver adelante pues no tenemos los resultados que se querían la que sigue por favor qué tanto pesa Pemex en las finanzas del país qué tanto qué tanto beneficio podrían traer Pemex a las finanzas del país nada más el 55% de la recaudación fiscal total eso qué quiere decir todas las empresas imagínense las empresas más grandes todas las las automotrices el Liverpool el Palacio de Hierro todas las fábricas grandes los grandes almacenes Walmart todos los puntos todos los puntos pagan sus impuestos más sus impuestos más unidos más unidos que todos todos los IVAs y todos todos juntos ese dinero nada más representa 45% pero otros 55% lo van a ver el suelo imagínense si será una empresa productiva o no es altamente productiva sostiene a un país ese dinero bien utilizado puede ser para muchísimas cosas como lo ayer antes o también TEMES ha sido la base principal en la contratación de préstamos que ha hecho el Poder Ejecutivo préstamos en las arcas de la nación existen cientos de millones de dólares pero ahí los tienen guardados pero también siguen pidiendo préstamos y el aval es TEMES o sea pues me prestas a ti te puedo cumplir cualquier préstamo y qué es lo que pasa bueno pero por qué están haciendo eso ah bueno porque por ejemplo tenemos donde México por ejemplo las cementeras todas esas todos juntos todos juntos a ellos no pagan impuestos pagan una picota de impuestos pero tú pagas más impuestos que tenemos donde México te lo hacen está muy mal entonces qué tenemos que hacer que el que tenga más recursos pague más impuestos no sea una pequeña empresa una pequeña o mediana empresa cualquier mediana empresa paga más impuestos que TEMES cualquiera eso es muy injusto porque TEMES nos quita dinero a todos no hay nada que se salve de que TEMES le quite los centavos te cobran de más una serie de trampas la que sigue por favor entonces qué se necesita hacer ya vimos cómo está más o menos el panorama de TEMES bueno qué se necesita hacer para tener una política energética que integran con alto sentido social y de largo plazo o sea tenemos que juntarnos con la gente que sabe de electricidad de la Comisión de electricidad de energía nuclear y de todas las demás energías renovables y todo y hacer un plan en donde todos vamos caminando en el mismo sentido ahorita qué sucede TEMES va por acá la Comisión que había de electricidad para allá la energía nuclear va para allá todos andan cada quien jajando para donde quieren o para donde nos dejan para donde pueden y no hay un plan integrado así que alguien en un cerebro o un grupo de gente que se sienta en tierra señores vamos a caminar para allá tú me vas a ayudar a mí en esto y yo te voy a dar a ti en esto y nos vamos a ayudar para todos caminar en el mismo sentido entonces qué debe hacer también qué necesita hacer TEMES pues no exportar crudo o corto irresistiente responsable optimizar el consumo de gasolinas impulsar el transporte colectivo eléctrico en todo el país es verdaderamente triste que nada más haya metros en la ciudad de México y en Monterrey creo que hay un metro en Monterrey yo en Guadalajara no sé que haya metros en Guadalajara en Pachuca tampoco bueno hay en donde en Guadalajara en Guadalajara es uno pequeño bueno pero necesitamos impulsar eso que haya metros en las grandes ciudades ¿por qué? porque eso reduce el consumo de gasolinas ahorita vamos a ver que tenemos un problema de gasolinas pero más o menos por eso necesitamos este impulsar el transporte colectivo eléctrico en toda la República Mexicana ¿qué más? bueno por establecer las industrias con CFE ¿esto qué pasó? que es lo que les comentaba CFE anda jalando por allá y petróleo en el campo por acá en la época que nosotros hicimos las vertinerías las construimos y las pusimos superadas estaba aquí la vertinería y al adicto está la Comisión de la Comisión que por un ducto de aquí les dábamos el combustible ellos lo utilizaban en las carreras y con eso generaban la energía eléctrica ¿qué pasó? a los que ya los liberales dijeron vamos a poner gas de importación para que ellos produzcan energía eléctrica más limpia pero traído de un recurso que no tenemos la natural no tenemos y el poco que tenemos lo están quemando en el foro de México en lugar de recogerlo procesarlo y meterlo a los aparatos a las candidas y todo eso lo están quemando tenemos un amigo que se llama Rafael de Cérez y Rafael de Cérez dice solamente un idiota se le ocurre por un lado que está quemando su gas y por lo que están cortando y tiene razón pero no son idiotas sino que allí está un negocio alguien está ganando mucho dinero por esa importación entonces necesitamos regresar a la simbiosis de Pérez con TFE y volver a generar la energía como lo hacíamos con antes obviamente cuidando el medio ambiente nosotros no estamos en contra del medio ambiente pero un buen quemado no va a contaminar mucho más que un gran natural mejorar la operación actual de la refinería bueno ¿qué sucede actualmente? la refinería la tenemos tenemos una capacidad instalada de 1.540.000 barrières por día instalados más 150 1.690.000 es lo que tenemos pero se está procesando 1.100.000 una cosa así entonces ¿por qué no se puede operar actualmente la refinería bien? hay diversas causas pero lo más importante es que les importa primero exportar cubo o se está en la refinería esa es una tontería es como si tú tú tienes una naranjada en unos cuartos de naranja vendes las naranjas pero compras el jugo de naranja eso es verdaderamente muy mal muy mal entonces mejorar la operación actual de la refinería ya será la construcción de la nueva refinería de Pula el barrio ok gracias hermanos gracias hermanos aquí vemos una fotografía de 2008 de lo que es la refinería de Pula al fondo se ven esas bolitas amablancas que son una tontería muy grande y hasta en mi fondo a la izquierda unas escaleras de saneamiento de naranja esta refinería actualmente procesa 300 mil marines diarios de crudo que viene desde la zona de Campeche es un crudo pesado un crudo mayor porque el ligero el poco ligero que tenemos lo mezclan con ese crudo pesado para que se pueda vender al precio prácticamente ahorita de 86 dólares el barrio porque si no tenía un precio inferior a 50 dólares si fuera puro puro de mayo nuestras refinerías cuando habló de Marcos Valdés de las reconfiguraciones anteriormente hace 15 años manejábamos un crudo 70-30 70 ligero y 30 pesado después llegamos a un 50-50 mitad ligero y mitad pesado y ahora nuestras refinerías están manejando puro puro pesado y que nos pasó porque porque el ligero se va se mezcla con el pesado y se va con la exportación eso es injusto es lo que estamos hablando de responsabilidad en la exportación de gluten ahora la siguiente parte es de que cuando se nos cuenta de que nuestras refinerías como estaban diseñadas se llenaban de carbón porque al tener un culo tan pesado tan tan viscoso todos los platos de la separación por destilación que es separar líquido del gas se llenaban de carbón y se paraban la refinería tenían que tener rastras de luke tenían que acondicionar esos preces de esos sistemas para que pudieran prestar un culo pesado a lo que llamaron reconfiguraciones sin incrementar realmente la provechura de destilados o sea de combustibles porque la refinería son fábricas de combustibles automotrices o industriales es la verdad la moción gasolina dicen turbos y apagiones adelante y la nada más para explicar la serie de tobecitas negras cafés que hayan ahí son la serie de plantas esa refinería empezó a trabajar en 1976 con 150 mil barriles de carne cuando nuestras instalaciones anteriores eran su módulo de planta de la primera planta la que se para por destilación el crudo en las diferentes fracciones que se estigamos y se para después y refinados combustibles y la sufre esa planta fue de 150 mil barriles diseñada por el Instituto Mexicano de Petróleo como tecnólogo no trabajó gran tiempo el ingeniero Moreno como director de ingeniería bueno los módulos anteriores que teníamos en las reuniones de Minatitlán de Madero de Salamanca eran de 50 mil barriles por día o sea lo multiplicamos por tres una torrecita de esas que ven ahí de las más grandes esas es una tradición primaria tenía menos de la mitad de altura que las torres anteriores y eso lo hicimos con técnicos ingenieros y técnicos mexicanos y se construyó aquí en Querétaro en industria de dinero y se trajo en partes y se posotó aquí en el campo o sea lo hicimos porque lo vimos y lo hicimos tanto el diseño la fabricación la construcción y después en marcha y en la creación bueno eso no es todo se multiplicó esa definición por dos a los seis años después cuando nos dimos cuenta que estaban más gasolinas se hizo otro termino igualito de 150 mil carácteres y no nada más aquí después se hicieron las de Salina Cruz igual primero un termino de 150 después otro de 150 y después cada 20 en cada 20 por la presión de los industriales no tenían forma porque tenían nomás una separadora de gasolines se fue a comprar una refinería que estaba tirada en Rusia ahí se compró se adecuó por técnicos mexicanos bufete industrial la hizo y se operó y se hizo que también trabajara a 150 mil barris por día y después se hizo un tren similar a los cuatro existentes que había para tener las tres refinerías con una capacidad nominal de 300 mil barris cada uno por técnicos mexicanos no nada más el IMP que fue que se hicieron los diseños de las plantas primarias la contaminada las hidro de sus puradoras que son las plantas realmente refinadoras del petróleo porque a los combustibles que vienen con azufre le quitan ese azufre que es dañino para los motores de combustión interna y ya entonces son los combustibles adecuados para usarlos después de levantar el clima de octanos en nuestros automóviles fundamentalmente como gasolina adelante por favor aquí viene el drama estos son los datos quisiera que lo dieran porque en la siguiente lámina lo vamos a ver con más detalle nuestro consumo acuado datos de producción que son menos de la mitad de barriles de gasolina diarios 800 mil barriles diarios eso es lo que se consumió en todo el país un barril tiene 150 litros es un poquito menos del tapo de 200 litros es como tres cuartas partes del que conocemos nosotros desde que están aquí en la estación del metro ¿verdad? ese barril tiene 200 litros un poquito menos esa es la cantidad de litros que tiene un barril 159 litros bueno nuestra producción actual por muchos detalles como se publicó el Jehovaldés en muchos casos porque exportan el crudo y normalmente nos da refinerías estamos produciendo menos de la mitad de lo que consumimos ¿de dónde viene lo demás? importación es la vergüenza más grande que tenemos como país pero no es vergüenza nuestra no es vergüenza de nosotros mexicanos es la mala administración que está haciendo un grupo que está en poder como dice el señor López Obrador está aprovechando de los recursos que no vamos a tener después tan fácilmente cada vez el crudo aunque existe es más caro traerlo a la reviviría si no se sabe vamos a ver una tabla que simplifica lo que perdón no puedo regresar a la accedencia sin importación o sea si sumamos lo que producimos y lo que exportamos es la suma de nuestro consumo así es sí o sea nomás producimos la mitad de nuestro consumo y estos datos son tomados de amigos de tres mexicanos son fidelinos así es es más BEMEX edita un manual no es un manual es un libro una memoria de producción y de esos datos están tomados estos y los del consumo también así no no hay problema en la siguiente la Secretaría de Energía edita un balance de energía y ahí viene todos los energéticos y ahí viene entonces lo que se importa lo que se exporte en la memoria de labores del 2011 que es el dato de trabajo y aquí vamos a hablar y miren esta es una una forma de cómo de cómo que está hecha nada más para la producción de gasolinas el problema no es las gasolinas y eso lo estamos abocando porque si hablamos de la tristeza de los petroquínicos nos podemos servir a todos ahorita vamos a hablar de gasolinas porque todos tenemos automóviles cuando menos sabemos que nos movemos en un camión o en una piscina miren esto la distribución de las refinerías empezamos por la más cercana a nosotros Tula es el grudo como decíamos hace rato que procesa la refinería Tula viene de la zona de Campeche a través de una serie de ductos que después se para el gas del grudo o sea del líquido cantarelli cantarelli pero cantarelli bueno tristemente vamos a hablar de que es un campo en declinación provocada por una explotación irresponsable irracional y ahorita vamos a explicar también a los petroleros que están en los estados vamos a explicar ahora que el grudo en el subsuelo se encuentra en bolsas o en en áreas vamos a llamar sin forma genérica en donde primero abajo está el grudo está el agua luego sigue el grudo y arriba el gas la explotación primaria la forma más sencilla de explotar pero la respuesta menos es que con la propia presión de que los nitritos que se hicieron crudo y se hicieron líquido espeso la propia presión del pozo sale el grudo esa es la presión natural del pozo y sale cuando se va agotando la presión y ya no va a salir de un problema se le inyecta gas de otro pozo y empuja el grudo para que salga esa es una explicación secundaria cuando empezamos a ver que empieza a salir con un poco de agua o que ya no sale el grudo aunque se lo tiene pedaz porque se embebe en la parte de la cosa del fondo del pozo entonces viene el sistema terciario que consiste fundamentalmente en queca agua agua caliente preferentemente y sacamos el grudo que queda en la interfase de agua cruda es decir son los tres métodos de explotación de forma genérica del grudo sin embargo ahí viene la responsabilidad el cantaral es un campo marino que tiene varios campos inclusive hay pozos direccionales que conectan uno con el otro deberíamos haber inyectado en forma racional porque se tiene que fracturar el campo para que el grudo se junte y se puede hacer el baile y los petróleos muchos de los petróleos que se aprende eso a fuerza se fractura el campo para que se arregle no quisieron inyectar el gas de otro campo preferieron traer un inerte que es fabricar nitrógeno con una planta e inyectar nitrógeno a los campos en lugar de utilizar el gas de los pozos paledarios ¿qué pasó así? efectivamente salió al principio salió más rápidamente el grudo ojo eso lo conocemos sin embargo el agotamiento tan rápido del campo no permitió que se escurriera no hubo asentamiento no hubo una cuantificación de la velocidad de extracción que tenía que ser y este campo estén de la inversión tenemos que esperar que se acumule otra vez el grudo porque ya ni el nitrógeno lo saca la cantidad que saca el grudo ya no es aquel campo supercampo que fue pues una preciosidad del campo que fuimos teníamos ahí ahí sí fue un realmente un tesoro pues no porque están hablando de estar por ahí en las aguas perfumas pero fue una irresponsabilidad y la forma como se explodió y más todavía con la inyección de nitrógeno haciendo que el gas se queme en los pecheros que están hasta la forma que es una verdad ahí es ese dinero desperdicio después de este tipo de comentarios llegar el grudo desde allá hasta Tula pues es una obra de ingenieros y de titanes y ahí para que se den cuenta que eso cuesta las máquinas con que las mueven las bombas son edificios completos son series de edificios unos tubos de prácticamente al llegar a ser inclusive de casi 90 centímetros de diámetro en algunos tramos principales pero llega a Tula y en fin eléctricamente tenemos un área de plantas y tanques aproximadamente de 77 centáreas en donde trabajaron en época de la construcción en serio de la primera etapa una población temporal de 10.000 personas directamente no contando todavía con la población aledaña que desquiciamos que rompimos el esquema de una población del mesquitado donde nada más había pues unas pocas gentes para ahí pero llegamos y pero se nos hizo a la gente y después ya nos llegamos a Inacruz un poco más ordenada pero como contábamos en la mañana los planes de una retirilidad se le pasaba al otro del final del proyecto para que las tomara en cuenta ajustar sus condiciones de aire porque varían con respecto a la altura y adelante se hicieron las retirilidades y no le digo que fuera una cosa del otro mundo se trabajaba se buscaba la forma ordenada vamos a llamar como procesos de trabajo aquí tenemos mucha gente que lo sabe hacer y todavía por fortuna vivimos muchos que si nos damos oportunidad hasta de gratis lo hacemos en deberes así se lo ofrecimos el señor de verdadero el señor cuando estuvo en campaña antes de que nos robaran la presidencia de veras bueno perdón mucho rápido porque va ahorita tenemos siete seis y la que supuestamente está siendo el es complemento a la de Tula está en otra área pero es otra una nueva que no tiene para cuando acabas se va a interconectar ahorita lo vamos a ver pero que no tiene para cuando acabas y vamos para allá eso es lo más triste de mi caso si bueno vamos a ver con la reunión de Tula Sebastián es el máximo consumidor que somos nosotros el centro de la República Mexicana también tenemos lo que mencionábamos hace rato la de Calereita ahí el crudo le llega después de que tiene la zona de Caldecha Madero o por el tubo oeste de ahí ahí en Calereita se abastece fundamentalmente la zona industrial del norte bueno vamos a ver la parte del Bajío Salamanca Salamanca fundamentalmente cuando se fundó Salamanca en el 54 que se empezó a trabajar era una zona agrícola fundamentalmente y era tractogás para tractores y un consumo regional natural de gasolina ahí se estableció la planta más grande de lubricantes que tuvo nuestro país y que desgraciadamente ahora está desgratada se importa prácticamente el 92% de lubricantes del país es una vergüenza ¿verdad? sí bueno esas plantas esa lleva de Minakitlán en el periodo salmista se desgrató con camada venimos aquí en el sureste en el sureste están dos definidas completas personas que primero han sido de la zona de Campeche la de Minakitlán que está en ampliación que la acaban de terminar la ampliación sin embargo en los registros de los programas de trabajo de no hay un solo carril de adicional de lo que produjo en el 2010 quiere decir que por todos los problemas que han tenido arranques sin paros no previstos no pueden catalogar la producción como una situación continua que se pueda valorar y sin embargo se invirtió prácticamente el doble del tiempo natural que usamos para hacer esa refrendía de 150 mil barriles y fue solamente una ampliación entonces ahí nos damos cuenta que algo está mal algo está fallando algo tiene un problema ahora esto esto así lo sabe ya no tan como lo están viendo ustedes pero sabe la esencia lo más importante donde el señor López sobre todo platicado por personas como nosotros en particular ahora si puedo decirlo rápidamente el señor Marcos Valdés el próximo 23 de este mes el próximo lunes va a estar también en la reunión de energía con el licenciado el señor Manuel hablando de este tema en particular ustedes van a estar viendo las noticias las seis refinerías existentes sumadas son las que producen el 50% de las en nuestro consumo y este se pudiera aumentar la capacidad de producción en cada una de ellas la de Madero 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 es vamos a llamarle una de las más viejas que diría de este punto que era de Minamitlán que estudió trabajando por los ingleses norteamericanos y los holandeses ahí en Ciudad Madero aprovecharon las instalaciones anteriores se hicieron ampliaciones pequeñas primero y después una recontillación malamente llamada en donde se quitó se adecuaron las instalaciones anteriores para procesar producto que sabe fue en Mayer ¿verdad? como se platicaba el producto de su capitalista sin embargo Madero tiene un lugar estratégico desde el punto de vista de localización para el Ciudad Norte y también para abastecer como lo está haciendo talmente se ha representado hoy en Tuxpan el Atliplano y de las razones informadas hay un ductote de 30 hay una parte de 36 de 24 que tiene los 400 mil pareces de las 200 mil pareces de los mil por tu ahí va la última es Aline Cruz en una época en que nuestra expansión en la última etapa del 78 y del 82 se encontró con un crédito japonés y los japoneses nos estaban pidiendo no el crudo como lo que está haciendo nosotros nos queríamos desnilados quería que le tengamos producto había un trato adecuado para el reino de unos centros de jika se hicieron ¿cuántos tanques en el cruce? nueve tanques de 500 mil barriles en cada círculo y una ampliación verdaderamente impresionante por la calidad de las reservaciones 12 tanques por la rapidez con que se hizo y la perfección con que se se pulieron todos las experiencias de la etula y el cadrete y el salenaluz quedaron pasmadas y me refería preciosa sin embargo es la que más produce si se dan cuenta pero era para que se hubiera multiplicado con otra referencia juntos es un puerto petrolero que no se usa ¿por qué? porque esos vecinos de ahí arriba no primero para acá y hubo un préstamo muy grande de 40 mil millones de dólares que ustedes se acuerdan cuando empezó y ustedes nos comprometieron a entregar el juicio para el yo puedo decir a través de papeles que existen que gran parte de los préstamos que nada más dice el ejecutivo que los quiere son para pagar intereses y tener lo que todavía se ha sentido va mucho para la burocracia para esa burocracia y para toda esa taberna para hacerse los comisos los ofre pero la gran parte es para pagar intereses hasta por adelantar ingeniero en el último en estas semanas salió la jornada como página principal que fueron tan pingües las ganancias dadas al precio de petróleo que la deuda eterna ya se hubiera para los dos miren hace rato comentamos con el señor Moreno y ahora dice es increíble que en un lapso de menos de 12 años 12 años del precio de la gasolina de la que conocemos todos nosotros ha aumentado casi el 186% estaba 536 y yo ya pasa de 9 pesos ¿qué pasa en otros países petroleros con el resto ahora en Estados Unidos cada vez que baja el precio de la gasolina aquí no aquí sube yo creo que sería bueno que nos dijera el precio del petróleo de un barril de petróleo crudo a nivel internacional y cuánto se tendría si ese barril se refinara 150 mil litros 150 mil litros 159 litros por 100 dólares 107 dólares lo vamos a hacer claramente vamos a pensar en una situación típica no hipotética típica o sea que es la que normalmente se puede materializar en los campos del mesosólico que son de Tabasco Chiapas la profundidad promedio es de 300 mil litros 3 kilómetros o sea no estamos hablando de tierra el mar llegaron a ser de abajo de forma en una plataforma continental de menos de 150 metros o sea de 0 a 55 metros muy pegada la fosa 75 metros después del hecho marino todavía le tenemos que bajar 2500 metros eso es para tener la idea de lo que cuesta sacar el petróleo sin embargo la cantidad que se sale que sale por un tubo de 12 pulgadas más o menos que se explica por explotación es un río de más medio de lítimo medio cuando llegamos y cuando llegamos al huevo ¿verdad? entonces hay costos de producción a nivel de tierra para ponerlo digamos que la orillita de Campeche que yo estaba ahí vamos a hablar que de hecho lo vendieron y podríamos trabajar hasta de 100 dólares por el 6 y medio 7 dólares por el marido vamos a poner un costo de 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 lo que se llama de pagar interés y de que vivemos puede ser ponemos de barriga ahí por eso llegamos hasta 25 dólares pensando en que damos depreciación mantenimiento pago de intereses al préstamo que decimos para hacerlo y la mano de obra un costo de 26 a 25 dólares es exagerado a 106 dólares pero si lo refinaban la gasolina el mes pasado en diciembre del 2011 estaba a 375 dólares por marido en Estados Unidos por 200 millones el jugo de la naranja es más caro ¿verdad? así con eso estamos ganando 90 75 dólares fue 80 dólares por barril pero estamos perdiendo 150 vamos a oír las explicaciones las explicaciones que no nos que no caben en cualquier persona normal piensa es que es más fácil el dinero tenemos inmediatamente y es cierto si nosotros cuando las quisimos hacer cuando hicimos la última parte de la refinería de Turán la segunda de la creación ya estábamos en el punto de empezar a importar nos apuramos y entonces acabó caerita por eso fue una rusa ¿verdad? y ya dejamos importar cuando íbamos a oye dentro de dos años vamos a tener que importar al consumo que vamos y tendríamos la oportunidad de la toda que se consumían gasolina con granas de ocho cilindros ¿verdad? ¿verdad? apúrense y se usaban esa ruta de luz entonces fue orden fue conciencia de que teníamos que evitar que el dinero se fuera para el exterior sabiendo que no lo necesitábamos aquí nosotros esa es la verdadera y de eso está convencido el sincero de eso está súper convencido de que ¿cómo hacerlas? ahí va ¿cómo hacerlas? es dinero ¿verdad? en la que sigue en la que sigue rápidamente aquí vamos a decir los datos principales hasta el 2011 fueron datos de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Mexicano estos de estos de estos al 2015 hasta el 2015 hasta aquí ¿verdad? fueron con la base de proyección que nos dio la CENER en su en su proyección básica de combustibles del 2016 al 2020 fue una extrapolación nuestra pensando en reducir el consumo de gasolinas no del 3,5% que estipuló CENER sino del 2% incrementando el transporte colectivo eléctrico u otro tipo de transporte masivo que abatiera recientemente y racionalizar el uso de gasolinas ¿eh? porque CENER la hizo abierta y todo el mundo va a tener pero si le decimos con la CENER no sería nada nada más esta refinería serían hasta 5 y eso sí creía más de verdad entonces por eso fue así sin embargo a pesar de que en 2011 se terminó la refinería la ampliación de la refinería de la refinería como lo que les dije hace rato no está incluido ningún barril en la producción de ese año esperamos que en el 2012 ya se pueda considerar la producción de la refinería la refinería actual que se empezó a construir la bicentenario la número 7 que indevidamente ahorita vamos a ver un diagrama de bloques les bajaron el costo de la capacidad de 259 cuando lo típico que tenemos son dos trenes de 150.000 dos trenes a cestaturas en Salamaca en Salamaca en Salamaca en Salamaca en Salamaca entonces pero sí los tecnólogos ya no son los tecnólogos en donde estaba la patente en donde estaba todos los planos básicos de ingeniería conceptual de gta y ahora ya les hicieron unas modificaciones chiquitas y entonces les dejamos y paramos dólares y el día cuesta aquí nos damos cuenta que al paso que van con el detalle como que están haciéndolas totalmente administrativas no van a ser 5 años normales o los 4 o los 8 meses van a ser 7 o más años entonces la importación va a seguir porque no hay otra forma rápidamente si no agotamos le sacamos más provecho ya no se le puede sacar más en las que podrías en línea sacarle tal vez 120 mil lo que es hacía mucho que se puede llegar de los 398 a los 500 pero no va a ser ya no va a dar más pero siempre y cuando nos dé tricula a nosotros primero ¿verdad? y que nos den ok que nos den pesado pero que nos den no que nos quiten y nos mandan desformación ¿eh? esa es la primera privilegia la importación ante el consumo interno así es y la segunda tomar conciencia muchos de nosotros de abatir nuestro consumo propio de gasolina buscando transportes colectivos particulares o haciendo alguna forma de ahorrar gasolina pero eso sinceramente a como nos lleva el sistema actual no es posible porque esto cree que estamos en Jaura y no es cierto y miren aquí los números en rojo van incrementando cuando no vamos a tener una producción de gasolina hasta prácticamente 2013 de 2012 la de Minamilán y después hasta el 2016 ¿verdad? entonces hay tres años más que vamos a tener crisis si no tenemos que pensar en esas cosas ¿qué hacen los comerciantes? aquí hay gato encerrado un gato encerrado pero trae otro como de tigre y de otro ¿verdad? porque todos estos negocios se hacen de vender de comprar gasolina en 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 algo se va de dinero al que le vende un lote más grande más chiquito muchas veces gasolina las traen nos llega a nosotros vendido por Estados Unidos pero viene de otro lado viene de Ecuador o viene de Aruba ¿verdad? pero en el otro lado de Estados Unidos porque hay una cosa que es dañina completamente al país cuando la 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 administración sanitarista que vivió apenas en en secciones reducción detención exploración ¿cuál es la corta? petroquímica de petroquímica bueno pusieron como nota y estipulado aunque no estuvo incluida en la primera etapa del tratado de libre convención de Estados Unidos de Canadá de que había que venderse para que hubiera negocio para que se fuera una cosa pareja dice competencia ¿no? ¿no? competitividad se tenía que vender a un precio internacional o sea las el departamento de o la dirección de le vende a refinación el barril de crudo como si se lo vendiera de Estados Unidos por Dios estamos hablando de 27 dólares cuando mucho digamos a pie de regalo ¿verdad? entonces así así no somos competitivos por la competitividad todos hablamos de box ahora últimamente otra vez porque ya se había olvidado de box ¿verdad? cuando te plazas un peso mosca con un peso completo no es competitividad por favor ¿verdad? bueno competitividad es poner la regla del juego ahora yo soy semigringo y allá cuando los gringos hablan de su competitividad de ellos y nosotros no nosotros para abajo entonces es un abuso sinceramente no es competitividad cuando se pelea contra una estructura administrativa y productiva que nos multiplica no nomás por dos o por tres sino hasta por diez o más veces ¿verdad? bueno por eso estamos en cuanto a recibir ¿verdad? gobiernos entreguistas bueno creemos y por eso estamos aquí de que cuando gana el 23 pues el alrededor parte de esto si nosotros conscientemente conocemos más a detalle con más comunidad o más detenimiento en algunas áreas importantes vamos a poder cambiar nuestro país pero todos no nada más unos cuantos primero que gane López Obrador primero y hacer una campaña general porque consideramos nosotros en particular que es la persona ideal cuando menos lo sigo mencionando de su y de su proyecto a la partida de la nación que cuidar la soberanía cuidar el soberanía era pensar realmente en el futuro de la guerra de México si no de veras piensen por favor por eso vale la pena hacer una campaña de buscar el voto ese que les hace falta pero no nomás de nosotros ya lo conocemos bueno miren ya lo vimos al paso que van aún haciendo tres refinerías con las caracotas de 300.000 barrigues cada una con 300.000 de granos si no nos ponemos ahora a trabajar idóneamente al decir oye entrando uno solo va a decir hagas una refinería si estoy de acuerdo pero eso va a ser diseño lo vamos a contar y vamos a hacer todo pero para que produzca una refinería va a tardar cinco años o sea no podemos pensar que va a ser en tres o en cuatro ¿verdad? cuatro posiblemente cuatro cuatro o ocho meses dijimos cinco conscientemente ¿verdad? ¿por qué? porque la comunicación de tipo vamos a volver a andar echando a ver las plantas de fabricación ya no hay fabricantes ahorita todavía existimos técnicos ingenieros obreros los obreros mexicanos son bien valiosos en todos lados de veras y todavía hagamos gente que podemos entrarle al tocar que no nos da miedo hacer lo que hicimos y actualizarnos ¿por qué no? impulsar las modelos de computación trabajamos en mercancías electrónicas manejar sistemas de control distribuido lo hacemos lo hemos hecho de veras perdón ingeniero esta circulación indica que hasta el 2020 ya empezamos a dejar de importar siempre cuando haciendo tres refinerías y que se termina por eso de que la importación es mayor de las productos así es si está claro pero por eso queremos decir que aunque no es fácil pero es factible copiar los signos adelante por favor aquí lo voy a detallar un poco más fíjense esto por favor este se llama un diagrama de bloques de la nueva retirada de la siguiente aquí lo llama la planta principal la combinada aquí recibimos 250.000 cuando podíamos haber recibido dos o tres 150.000 como hicimos en el país las plantas básicas la combinada tiene dos secciones una de destilación homoférica y destilación de un casino destilación de separar los productos líquidos de los volátiles y de los pesados por separación diferentes productos de munición y ahí es donde sale el gas por arriba los destilados de la nafta o gasolina por la parte superior de las torres los destilados intermedios en la parte de México y el fondo del barril la destilación primera es atmosférica tenemos anemalópez que se llama calentador de carga en nuestra destilación los calentadores de carga son difíciles de cuatro que son tubos a cien que tienen muchos tubos adentro de cuatro o seis por ganas y digamos de tres ciento cincuenta gramos para vaporizar el crudo y hacer que separe la fase líquida y la fase preciosa y después se puede hacer a las torres de destilación como ya no se puede seguir quemando el crudo calentador más pesado se hace un vacío para separar para levantar no la temperatura sino que se separe la parte más pesada todavía sin tener que subir más la temperatura en lugar son 422 grados centígrados en esos números que son calentadores que son salen la nafta y los gases salen por arriba y lo que se llama gasolina es la hidro de naftas que esta sección de plantas que son la hidro de gasolina y la hidrocosina y los gasolios son realmente las plantas de refinación porque la refinar significa eliminar el azufre mezclando con hidrógeno para hacer un poco este problema que se hace en su físico lo voy a ver como de ellos y entonces quitando el azufre a los estilados ya los motores de combustión interna ya no se lastiman se molestan y prácticamente se le puso fina se le afinó la gasolina la que se separó en cortes en nafta y se le quita el azufre se le quita el azufre y se le quita un producto dulce utilizado cuando tiene azufre se llama amargo no llega aprobado pero se le dice amargo pero así se hace para levantar el número de octanos para que nuestros coches nuestros autobuses en lo que es gasolina trabajen muy bien en su motor en su tercer tiempo en su motor de plato con admisión confesión desplosión descapo claro en la desplosión que se explote todos los cosas al mismo tiempo empujele por el parejito se tiene el número de octano que es el que vemos en los casos en la verde en la magna y en el premio en este caso para levantar el número de octano porque la gasolina ya desulfurada tiene un número que se llama clero, claro o natural se aumenta poniéndole otros en los agudos de doble ligaduras o sea más refinados como se llaman o polimerizados en las plantas reformadoras cuando se ciclizan y son merizadoras que las ponen con doble ligaduras o alquilados con doble ligaduras y subidados con granificaciones eso levanta el número de octano hasta llegar a los 83 92 y 83 que tenemos en el momento subir un número de octano arriba de 82 es caro porque amerita que se le agreguen todos estos productos son muy caros hacerlos algunos de ellos utilizan productos como el ácido fluorídrico que se ha pensado agravado en vidrio saben que es un producto bastante difícil de manejar por lo simple y altamente peligroso mortal vamos a llamarlo como el reformado se utiliza cada vez menos porque al hacer cíclica las gasolinas mucha tendencia de ese tipo de productos vaporizados tiende a formar cáncer sobre todo los superadores de un grado muy exacto de mucha calidad para producirse de producto ¿verdad? bueno rápidamente ahora ¿qué le hacemos a los estilos intermedios? los estilos intermedios son dos tipos el combustible para aviones que es la turbosina en donde a través de leyes internacionales de la IPA de sus instituciones de tributos y una prueba que se llama la Charles Martin ¿cuál es el de eso? para allá en el clóset ¿verdad? esa prueba es para que todos los estilos tengan el mismo número de centano que ya no se quedan o se quedan y los estilos allá mismo no se vayan a caer porque su forma de disfrutar de las propinas de excepciones es extremadamente unificante ¿no? eso es un gas el diésel el diésel actualmente lleva una tendencia de ser automotriz aunque el diésel realmente es un combustible industrial fundamentalmente se puede el tractor el tractor es un diésel especial para tractores ahora los tractores son el diésel ¿ven? el diésel normal el diésel como está más abajo es más azúcar y si está una pulida más detallada para quitarle el azufre eso usted hace que las endofagoras de de el diésel ahí está bueno ultra bajo azufre vamos a ver ahora de los cortes de la torre de vacío sale otro producto que se llama gasolus vamos a hablar de un diésel que tiene 13 átomos de carbón 13 átomos 6 aquí uno en medio y otro 6 en esa planta que se llama catalítica fluitatalítica que es la precisión de la planta hay un catalizador un elemento que se para el carbón número 6 lo quita y se queda el carbón número 7 se queda en 2 y 6 que son de chavos y eso es una gasolina y es gasolina hueca entonces convertir un diésel de gasolina de alto octano esa es la conversión de esta planta esa planta es muy rentable muy rentable claro es especial pero ya hemos hecho 6 a la primera 6 vinieron hasta los armarios y se hacían hasta el poder de la área o sea de la área la siguiente ya no ya lo sabíamos después esta definiría así que está concentrada tiene el coque produce el coque ¿qué es el coque? el coque es el carbón pesado piedra es una piedra negra así hasta brillo ¿no? que es la forma como se puede amontonar a granel en los patios sin tener que meterlo en un tanque y estar calentando el combustible de la combustible ahí es donde falta la política de billete integral si nosotros cuando se comprime la referencia se estaba aquí la referencia y aquí juntos estaba la CFE y por una tubería pasamos el combustible caliente el derechito ni siquiera los tanques a las calderas ya teníamos el uso directo del combustible y no estábamos el coque el coque es una banda muy cara carísima y además de eso no tiene la facilidad de ver por el coque casi casi estamos revelando las sentimientos y el coque es más se ingran para que nos exploten es infame ya pasamos por esa etapa en manera hubo una policía de la policía y se hicieron montañas de coque que nadie quiso y ahí van los digo los administradores anteriores entonces eso es lo que sentimos que es una irresponsabilidad o algo que debe disminuir una refinería con bucciadoras se llama refinerías de coque una refinería sin bucciadoras en su lugar usar una mente el combustible sacar los decantes que ya no tenemos manejar el asfalto para pavimentar las carreteras de pie más cálidos y tropicales ¿verdad? o usar una reductora de viscosidad para hacer sacar todavía más provecho al residuo del vecino y eso ya lo hicimos en las carreteras bueno así está ¿verdad? hay otra necesitamos una planta de hidrógeno para meterle este hidrógeno que viene del aire del gas del gas natural y se hace participar de hidrógeno y entonces metérselo al quitar el azufre en las hidrógeno de gasolina la hidrógeno la hidrógeno la hidrógeno la hidrógeno la hidrógeno y la hidrógeno esa es una realidad en esencia una forma de separar del crudo de gas líquidos y un crudo que se llama residuo el residuo a la copizadora y quitarle el azufre y el acido de las olforadoras y formar compuestos especiales muy difíciles de hacer para levantar el número de cargos de las uñas esa es una referencia ¿está más o menos claro? bueno a excepción y lo digo así claramente de la catalítica está aquí una persona que yo quiero dar un reconocimiento especial a Javier porque cuando él fue director de proyectos en el Instituto de la Cámara de Petróleo él fomentó mucho que sea la ingeniería mexicana aprovechando toda la tecnología que compañeros de nosotros y de las refinerías de diferentes partes del país hicieron para poner su experiencia en papeles en planos y en equipo que el ingeniero de tomar la decisión por años de ese tipo de grupo de personas la tecnología realmente mexicana que hizo el INEP y que especialmente ahora es importante yo quiero dar un aplauso el INEP es Instituto de Cámara aquí en una forma muy especial y tenemos el detalle más adelante pero no perdí el tiempo nos dimos a la tarea de Gio Maldés de costear actualizando a precios de enero de 2012 lo que podrá costar una refinería si lo hacemos conscientemente como lo que lo que yo hace un momento todo lo que viene adelante son 23 plantas en total un área aproximadamente de 320 hectáreas 320 por 10.000 metros cuadrados o sea más o menos estamos en nada así una manzana de 100% o sea imagínense plantas necesarias y la costeamos pensando en que algún día se tiene que hacer así no podemos seguir con sistemas que nos han entorpecido prácticamente hace 30 años a pesar de que nada más hicieron una sobre la de 150.000 y pensar en minimizar los tanques hacer integración con mexicanos tomar un 15% de imprevistos por si acaso llegar a haber un problema no los 10% no los 10% porque no los 940 no simplemente un 10% que lo usamos nosotros como experiencia ¿verdad? pues todo eso una planta un tren completo una referencia completa con coque nos sale así como estaba puesta la de Turo en 6.658 millones de dólares y un tiempo aproximado de 5 años dos meses y no le puedo dar mal menos porque no es fácil de hacer lo grande aprovechamos mucho de lo que se tiene ahorita y tenemos la de rehabilitar muchas cosas o contar las que nos hacen parte de adelante si las hacemos el tipo de la gente que poniendo catalita y usando el ricio de vacío para ubicar ubicantes mis productoras o asfalto 5G nos sale en 5.000 más barras es más rápido también más rápido ahí le podemos quitar 4 o 5 meses que son las etapas de preparación y arranque porque no es tan complicado con la corte hay un chiste si una refinería no tiene salida para su producto pesado la refinería se para por eso diseñaron la cortizadora para que de los brazos se hicieron montañas que cabrón pierde sin embargo si se llega a parar la cortizadora se paró la refinería entonces aquí encontramos dos situaciones las plantas más rentables para nosotros son la planta catalítica y la primera que es la separadora de 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 diferentes partes aquí podemos una planta nosotros tenemos dos trenes de 150 aquí tienen uno de 250 están metiendo en un solo cuello de botella se lastima cuando pasa una de esa planta se para toda la refinería y por qué no dos catalíticas si son las que más rentabilidad no las ponen nunca y aunque sobre la capacidad no es fácil llegar hay un límite de tamaño de las plantas por las dimensiones para poderos transportar para poderos operar entonces vemos razones que si nosotros decimos esta si nos sirve ah no vamos a empezar otra vez y otra vez pero hay que decir lo estamos diciendo en los pueblos en que estamos como en este lo estamos diciendo ustedes porque se tiene que poner dos trenes tanto de plantas preincombinadas como de catalíticas y preferentemente sobre todo para nuestro país no cotizadoras y energéticas y energéticas esa es la verdad bueno ya lo repetí dos veces nada más lealo por favor estamos dispuestos a hacerlo otra vez ya lo hicimos lo hicimos varias veces y la otra cosa que se da tristeza nuestros compañeros operadores y mantenedores de plantas hacen milagros por lo que les dan de dinero porque ya hay reforzones en los almacenes y no se puede parar tan fácilmente tiene que componerse durante la marcha a riesgo de que hay fugas de gasolina fugas de gas y empacar una bomba no es una cosa sencilla se diluye también tantísimo a cualquier circuito de adiós no es una cosa les dan dinero para mantenimiento y les dicen ocupar lo que hay si ya no hay por eso bajan la capacidad de producción eso es necesaria bajaron pero si les dan unos sueldazos etcétera etcétera porque no es envidia nosotros vivimos honradamente contra nosotros lo último la última lámina consideramos que tenemos que votar y hacer que gane de veras estamos conscientes tanto en el Comité Nacional de Estudio de Energía como en el Grupo de Dijanos Pérez con sección 17 todos estamos conscientes de que no va a haber otra persona sobre todo en los periódicos en el ambiente que pueda hacer lo que decían se lo sí puede decir ahora también tenemos que estar muy cuidadosos a veces como la gente es que diga cosas que pueden encontrar que sirven para hacer una guerra sucia como la que hicieron de vez pasada tenemos que ser conscientes también y no comprometer la que diga cosas que no se pueden hacer o que no se han hecho tenemos que ser conscientes decirle miren eso puede ser pero esto y esto y esto la forma de captar recursos para la dignidad sinceramente va a molestar a los contentados a los ricos de ahora que paguen lo que deben pagar ¿verdad? Contribución ¿verdad? Así es primero ¿verdad? que no es que se baje en el sueño se lo baje en suya cuenta pero que paguen o que deben pagar hay países donde los jubilados no pagan un solo centavo y nosotros pagamos el 33% de los salarios como si estuviéramos vigentes y lo hacemos no no pagamos no pagamos impuestos porque lo tenemos básicamente pero sobre nuestro salario de jubilado pagamos el 33% de impuestos y en Chile en Uruguay y en muchos países europeos los jubilados no pagan un solo centavo de impuestos porque ya no pagaron toda su vida anteriormente conste no es la dama de los 780 pesos mensuales por ser mayor de la reunión los que sí trabajan no pagan y aquí sí pagamos porque el señor ese vagón les devolvió a jubilados ¿cuánta cantidad de dinero de impuestos por favor? y el niño es increíble ¿cuánto has visto un sacerdote delgado? todos quienes yo era de obispo yo era de obispo yo era de obispo me hagan hablar ahí están nuestros correos para los que ustedes quieran preguntarnos acerca de este tema obviamente ahorita van a preguntar pero sin descuento según una duda nos pueden consultar a esos correos con todo gusto podemos tener una chica una pregunta antes de él cuando 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 la quina presumo que él apoyó tajantemente a Cárdenas y que fue uno de los motivos por los cuales se que Salinas se quiso quitar enemigos del camino para poder gobernar a su antojo en su forma entreguista que lo hizo pero no veo con desaliente el que le siguió a la quina es terrible es de chance es otro entreguista conformado con la magia de poder ¿sí? con la gina también, o sea, estamos regresando otra vez a la época del extremismo, entonces ya perdimos ese nacionalismo que tenía el sindicato original, es decir, cuando se hizo la expropiación el sindicato estaba defendiendo precisamente el acto de expropiación, actualmente el sindicato es un sindicato blanco que recibe miles de millones de pesos de la empresa para tenerla a su servicio para que no haya ningún problema, y Romero Deschamps solamente es un ejemplo de la corrupción sindicalista blanco. Yo por ejemplo, perdón, con respecto a lo de Peña Nieto, yo no le daría a mis sirvientas las llaves de los cajones donde guardo el dinero y los papeles importantes a la casa, o sea, esa atracción que Peña Nieto quiere para su candidatura, diciendo que le va a abrir a la IP, puertas del perro, eso es precisamente lo que usted quiere, darle llaves a las sirvientes para que expulquen los cajones del dinero y los ganancias importantes. Bueno, el señor Alegre, yo he platicado de ustedes, aprovechando el foro, de que la asociación en que privados, vamos a llamar entidades, instituciones públicas, es, hablando un poco más fuerte que lo que dice el compañero, aparte del terrorismo, es prácticamente el siguiente paso a una privatización total, de los pocos lugares donde podemos decir que son, de las pocas cosas que podemos decir que son de México. Hay un detalle muy significativo, y lo voy a hablar con la educación. Yo soy profesor de acción primaria, y después escribí en varios años. Mis compañeros, sobre todo los veracruzanos, que son los verdes, se les han existido, han tenido dos gobiernos de este estado. Me estaba comentando de que privatizar o darle préstamos a los estudiantes de universidades, y por ahí apunté las 21 universidades, y todas son particulares, pero algunas son, fuera de los robos, y otras dos más, todas son patito, ¿verdad? En lugar de poder seros al politécnico, a la universidad, a las universidades públicas de los estados, a los tecnológicos, van a endeudar a los estudiantes, y no van a poder salir de ellos a, ¿quién sabe cuáles años puede existir? Si es que, hay dos ejemplos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, hay jóvenes que después de 10 años siguen pagando, y más del 20% de de los estudiantes que se han estudiado, que son percibidos por la justicia, porque no pueden pagar. Y eso queremos para nuestros jóvenes, por lejos en mi vida, aparte de selectividad, de mojarlos, ah, porque así no van a pedir interés, no van a pedir fianzas, no van a pedir las escrituras, ¿verdad? Oigan, y dar ese dinero, ya se recibió, es más, ya estaban ahí de las escuelas de los señores, ellos pidieron su cheque, ¿no? De las universidades patitos, ah, porque el tecnológico pidió que se lo mandaran a su cuenta, ¿verdad? Señores, eso es imposible, eso es el entreguismo que paga, o sea, eso es precisamente una muestra de que así, pues si quieren la ley que se aplicó el lunes, va a seguir con las pocas empresas, empresas, no, entidades para estatales o públicas, pues ustedes son privadas. Cuidado de ver eso. En cuanto a esto mismo, tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que está soltando mucho dinero para las universidades, y el gobierno, para que, para preparar a sus técnicos, y no tener que encontrar técnicos de otros países. Estuve en un foro en el Senado con Carmen Pedracini. Claro, güey. El Comité Nacional del Sur de la Energía. Sí, güey. Muy amigable. Bueno, entonces, se dieron datos ahí, por ejemplo, Pemex ya quiere otorgar posiciones para que se pueda investigar, se pueda hacer pozos en aguas profundas, cuando todavía ni siquiera está explorada toda la costa, ¿no? Lo que decía hace rato, el precio del barril de petróleo, es muy bajo, en cuanto al precio a que se vende. Si nosotros no refináramos, pues estaríamos en jauga, ¿verdad? Otra bronca es que el Pemex no se ha podido modernizar, porque paga muchísimos impuestos. Lo que decíamos es, es una empresa que más impuestos paga. Entonces, no hay dinero para la modernización de Pemex. Entonces, el gobierno dice, pues es que Pemex son puros viejos, y por eso tenemos que admitir la inversión externa, cuando hay causas muy profundas para impedir la utilización. O sea, hay intereses. Hay intereses. Sí, yo lo que observo con mucha pena es que Pemex, o sea, la burocracia, la corrupción, y ahora hasta se habla del cartel negro. Todo mundo ha sacado lo que ha podido de la empresa, y está a punto de quebrarla para justificar una privatización. No lo podemos permitir, si todavía nos queda algo de nacionalismo. Y para esa tarea los necesitamos a ustedes, de su experiencia, de su trayectoria, de esa iniciativa por seguir apoyando al país y de crear nuevos proyectos que apoyen al planteamiento de Morena. Y de verdad, creo que ustedes van a ser gente muy útil en la transformación del país y no en el retroceso al que nos han querido llevar. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Felicitaros por el esfuerzo del esfuerzo de la empresa. Y, desde luego, hablando sobre uno de los energéticos más importantes que hay en la humanidad. Ustedes hablaban sobre la organización de las gasolinas, el transporte eléctrico, pero eso también va, esa organización va juntamente para cuidarla en medio ambiente. Bien. Entonces, aquí se está produciendo gasolina y nosotros reflexionamos un poco, básicamente, para los vehículos de General Motors. Estamos de acuerdo en eso. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos inmensos recursos naturales como ríos, caídas de agua, etcétera, que analizando los distintos medios de transporte donde se utilizan motores de combustión interna, donde se utilizan motores eléctricos, precisamente hay una gran diferencia en la eficiencia, en la contaminación, en la economía del transporte entre los motores de combustión interna que utilizan gasolina y los motores eléctricos. El motor de gasolina tiene poca vida útil. Un motor eléctrico tiene una vida, si le digo de 100 años, me quedo corto. Por otro lado, la cantidad de piezas que tienen los motores de combustión interna, la contaminación, el ruido, los lubricantes en un motor eléctrico, todo eso se reduce a la centésima parte. En vez de utilizar aquí la ciudad de México, esos vehículos que utilizan motores de combustión interna que contaminan el ambiente y además por nuestra altura, sobre el nivel del mar, en vez de utilizar esos, incluso los mismos metrobuses. Podríamos utilizar trenes, trenes eléctricos, ustedes lo mencionan acertadamente en su trabajo. Yo recuerdo cuando llegué aquí a la ciudad de México había los famosos tranvías y esos son más seguros. Bueno, pues además de eso tienen una gran eficiencia y no nada más eso, tienen, se controla, se puede controlar incluso, ya en términos técnicos le llaman el par de corción, el par de arranque, el par máximo, el par normal, el par antagónico entonces, repito, son técnicos, ¿no? En donde se tiene un mayor control que en los mismos motores de combustión interna. La General Motors, aquí creo que tiene el primer lugar en ventas. Como consecuencia, y por ahí hace mucho tiempo, un político norteamericano que dijo, ¿cuál es lo mejor para Estados Unidos? Dice, lo mejor para Estados Unidos es lo mejor para la General Motors. ¿Qué está pasando con Estados Unidos e Irán? ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es el problema de los instrumentos ambientales? ¿Cuál es el problema de los instrumentos ambientales? Y hay alguna vida, en México casi el 70% de la energía eléctrica es producido por plantas termoeléctricas y aproximadamente un 30% por plantas hidroeléctricas. Entonces, y si ustedes analizan, la vida útil de esas plantas es mucho mayor en las hidroeléctricas es mucho mayor en las hidroeléctricas y además no contaminan. ¿Qué está pasando allá en Chicoacén? Que la angostura en Chiapas genera el 40% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Hidroeléctrica no estoy diciendo, ¿no? Simplemente una de las plantas más grandes tenemos a Chicoacén que fue diseñada para 8 unidades y nada más trabajan 5. ¿Por qué no? No hacen las demás. Y así en otras partes, y ya lo decía aquí uno de los ingenieros muy acertables, hay técnicos mexicanos y de luz y fuerza aquí en Barrientos que ya habían remasado su vida útil de esas plantas termoeléctricas y aún así las hacían producir. En el caso, en el caso, en el caso, en el caso es una planta hidroeléctrica, ¿no? Todos esos ya están desechados. ¿Por qué? Porque están aprovechando otros tipos de energía que sí son contaminantes. Ahí no quisimos entrar a la calle del caso, estamos llevando el doble del tiempo que estamos hablando así. Y sinceramente, como dijo Don Héctor, pues nos abocamos al problema de las gasolinas, ¿verdad? Miren, nada más que irte lo pido. Y es muy delicado porque nosotros no somos especialistas en particular, yo no lo soy. Y no me atrevo a hablar con profundidad de un tema que no conozco. Pero sí hay compañeros en el Comité Nacional de Suenergía y en el BCN que son operadores, ingenieros, no nada más electos, nucleares. O sea, de ingenieros nucleares que pueden venir a platicar con ustedes. Entonces, le van a ampliar, le van a ampliar un concepto, que lo voy a repetir nada más a mi fallo ahorita, porque no me atrevo ni siquiera a hacer un comentario adicional. Hay un detalle muy significativo, criminal, en las inundaciones de Tabasco. ¿Saben por qué? Porque el contrato con los productores independientes de energía, básicamente españoles, están en que tienen que producir, y si no, no les pagan, porque la Comisión Federal decía, les cobre, ya, produzcan o no produzcan. Una tasa fija porque ya es pactada en un contrato, contra. Si operaran las plantas adecuadamente, las celulares, que se ve claramente, no esperarían con el vaso lleno a que llegara la época de avenidas, que se llenara y no se derramara, o tuvieran que abrir, a propósito, las puertas, inundando muchos terrenos, y muchas casas, y ciudades. No me atrevo a decirlo completamente porque me falta información y me soy especialista. Pero si no voy a platicar algo, que aquí, el ingeniero, yo fui director del proyecto Centro Química. Estando ahí, había que abastecir de agua al complejo de Nuevo Pérez, en su etapa de inicio. Pensando en que estaba la presa Peñitas, aguas arriba, porque son cuatro presas en serio. Pérez hizo el proyecto, un compañero sobre la región plástica de la Bura de Luis Obrón. Digo, con topografía de base y con topografía de detalle, Pérez le regaló la tubería, que en su inicio fue de 24 pulgadas. El apadén tuvo un parámetro de 24 pulgadas. Y abastecer el complejo petroquímico, aguas abajo, salvar un cifón nada más, desde la proyección de Pérez. Es más, eso ya no me costó. A ti me costó. Se dice que también Pérez dio el dinero para que se construyera. Al gobernador del estado de Tabasco y en la parte que le tocaba chiquita, de Chiacas. Eso no me costó. ¿Y era entonces quien? No me acuerdo, pero lo que quiero explicar es... ¿Era Rubírez Aguárez? No, ya nosotros proyectamos más, más, más. Pero lo que sí me consta fue que como director de proyectos, contábamos con el agua, que iba a llegar su tiempo. Pasó un año y no pillamos nada. Entonces, oye, ya van a entrar las calderas y no hay agua. Tuvimos que poner, arrajatado la cifra, para poner una bomba adicional más, en el río que está a punto, donde estaba el abocatoma del siguiente, que le vestía campos, para hacer... En el camisal se haga un mal camisal, para hacer complejo del petróleo de Perú. Porque el gobierno no hizo nada por salvar la forma más sencilla de hacer algo complejo. Hago dos declaraciones. La topografía de base demostraba acá, que la diferencia de niveles entre una parte, donde está la corona, la corona de la parte de arriba de la presa, no llena, porque la corona se tiene que respetar una cierta distancia para que no se llene, es una consta. Hacia la parte de Villahermosa, la parte baja, desde aquel entonces, era una cantidad tremenda de que si la abría, pues olvídese lo que se iba a llevar en el templo. Y las compuertas estaban agua abajo. Y lo han hecho dos veces. Eso es criminal. Eso sí es criminal. Porque son unas aberturas de ese tamaño, dos aberturas, y por eso es que pasa unos ríos con una velocidad tremenda. Es una diferencia muy grande en nivel. Saca una velocidad que se lleva todo. Eso no tiene problema. Finalmente, también es un crimen esto que el IMP, el INI, el Instituto de Investigaciones Económicas, todas las instituciones de investigación las están desmanteladas. Mejor dicho ya las desmanteladas. ¿Qué pasa con eso? Que nos están retrasando precisamente los desarrollos que se podían tener. Yo he trabajado de alguna forma para el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Yo durante 38 años fui profesor de la Escuela de Ingeniería Mecanica Eléctrica y fui jefe del Departamento de Eléctrica de la Escuela. Entonces, por ahí tengo algunas declaraciones de 1978 sobre la defensa del sector eléctrico. Tengo ahí las evidencias. Y le invitamos a que estén con nosotros los martes en la Casa de las Ondas, en lo que es... El Departamento de la Casa de las Ondas, en lo que es el Departamento de la Oaxaca. pero el día de hoy es martes desde hace ocho días fue el primer día que me presenté aquí por invitación aquí de la compañera pero que veas aparte de que se me voy a dejar esto para que quiten lo que yo pueda como se llama aquí nosotros vamos con Reina sí, desde luego otra cosa por ahí incluso me ha publicado un tema sobre ahorro y Musa me publicó algunas cosas ahí y por ahí marcamos una web en el politécnico sobre ese tema entonces estamos en el politécnico de manera breve la profesora Reina y cerramos esta ronda con la compañera este cierre de instituciones de investigación, no es verdad tiene que ver con los resultados y ojalá y que se pudiera invitar a alguien que nos hablaba que estaba interno en la orientación del poder económico de la universidad a partir de 1982 y las explicaciones que tiene que es todo esto que se está mencionando seguimos con Rosalcena y terminamos con la compañera pues básicamente también yo creo que es muy importante para nosotros sabes bueno yo he estado viendo en algunos espectaculares una campaña de algunas secciones no sé que dice propuesta ideológica de Pemex algo así están apareciendo por una propuesta ideológica pero bien entonces yo le preguntaba a la mejor para nosotros es importante saber qué representantes sindicales son los que están de una forma otra pensando en el país o sea porque debe ver confrontaciones como iba a ser con la la coordinadora la coordinadora entonces a la mejor también nosotros pudiéramos hacer contrapeso para impulsar para reforzar a esas secciones o ese líder sindical que está de una forma u otra oponiéndose a que se entregue Pemex a los extranjeros o sea para nosotros sería importante también que concientizar a los obreros a los trabajadores de Pemex para que ya no sigan votando por Roberto de Cham hace rato su compañero mencionó que está casi seguro y también nosotros no conocimos porque el voto es secreto de que gran parte en el voto cuando estuvo la competencia entre la excelencia y la competencia y la competencia y la competencia y la competencia gran parte de los petroleros no votaron por Salinas en consta pero si otro fue si no fue robo creo que fue otra forma muy fea de que se creó el sistema etcétera etcétera de que nos quitaban la otra la situación de que viera una izquierda de Cárdenas en ese momento le voy a decir dos cosas muy interesantes porque van a hacer pensar a todo el mundo no existe en cualquier país que se diga democrático o republicano o federal una ley arriba de la constitución así es o sea la constitución es la ley máxima de cualquier país y no va a haber ninguna ley sobre ella ¿están de acuerdo? sí aprovechando una oportunidad que el congreso salinista aprobó de corregir de las leyes que aparentemente tenían una falta de autografía una falta de una coma o quería decir una cosa que era una mesa antigua que se llamaron leyes secundarias así han modificado la mayor parte de la constitución a favor del grupo privilegiado que tiene que se ha venido en el poder y así fue como se aprobó la ley de 2008 después de ese debate tan fuerte en donde varios de sus compañeros estuvieron presentes defendiendo el nacionalismo petrolero de tal manera que con leyes secundarias no cambiaron la forma cambiaron el fondo y no han podido cambiar el artículo 27 porque en ese momento se acaba sin embargo lo que acaba de ser el lunes de aprobar esa ley entre la asociación de públicas y privadas quieren legalizar entre comillas todas las modificaciones que han hecho de los contratos de los contratos de productores de ingeniería independiente de la CFE de la concesión de las minas de oro y de plata de Tusteno y de manganeso que estaban en el país y que antes eran totalmente mexicanos y por el decreto del artículo 27 constitucional es la cantidad de todos nosotros o de nuestros hijos si me hagan nada bueno ahora la relación si nosotros por eso dije ahí que la tranquilidad social pagada por el que no nos cobre impuesto o porque nos hacen sentir tranquilos señores piensen por favor en ellas nosotros vamos a salir los jóvenes que allá usted sus hijos no 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 vaya a pasar pero imagínense lo nada más por favor porque no es cuestión de decir espantar pero sí de decir esta entrega del país está peor peor que una guerra claro porque una guerra conoce el enemigo te puedes defender de él sobre el sindicato le dijo Marcos no había la gracia yo quisiera distinguir muy bien entre el sindicato el sindicato es todos los trabajadores los obreros la gente esos son los que forman el sindicato para ellos mis respetos porque yo he estado durante mucho tiempo en las refinerías y la refinería no se para trabajan los 365 días del año las 24 horas de cada día y quien sostiene toda esa producción los obreros los trabajadores los que se tienen a partir el alma ahí en donde a mi me tocó van a hacer una reparación van a hacer una reparación de una planta de alquilación en donde comentaba Sara Puedca el material que manejan ahí los líquidos son letales se entronó una bomba y se murieron los ejes de operación y otros cuatro y entronó la planta esa planta se quemó en más del 80% de la planta y obviamente se quemaron ahí unos cuatro o seis trabajadores que estaban por lo que nos llevó dos años volver a rehacer esa planta también me tocó liderar ese proyecto entonces la gente de la refinería se está jugando la vida todos los días las plataformas marinas ayer hubo una explosión una plataforma marina que bajaron a trescientos trabajadores pero se pudieron haber muertos afortunadamente pero se pudieron haber muertos ahí entonces eso es una fecha de las plataformas de la pero entonces para el sindicato lo que es la base de la trabajando mis respetos donde no estoy de acuerdo es con la línea de los corruptos que tienen es necesario cambiar ese liderazgo quitar a ese líder que está ahí y poner un verdadero líder alguien que comprenda y que ayuda a los trabajadores de por ejemplo los clientes los tienen pues si les pagan pero yo nada más quisiera saber todo el mundo dice oye si era un puesto de Pérez si como no te irías a la planta de alquilación a los que nos estoy platicando que es que a la que levante la mano quien se viene a la planta de alquilación nos está jugando la vida todos los días a toda la vida entonces mis respetos para la gente del sindicato y mi mi aprobación para los líderes chavos porque ya sienten pasos en la sociedad yo creo que por eso están hablando muy cercanos al candidato este de IMPRI la aceptación de otro sindicato de técnicos y efectores mexicanos la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas de Técnicos un tipo que se llama Policiano ellos están haciendo anicos porque no los dejan trabajar los mandaron por otro lado los corrieron están otra vez demandando etcétera el poder del sindicato coludido con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les han puesto las obras de la vida y ahí siguen los señores hay un señor que se llama Ebracais Vázquez que tiene prácticamente 72 años tiene 46 años de estar expulsado trabajó 18 años en Pemex y sigue con su banderita de que el sindicato petrolero es bueno pero los líderes son malos y ahí sigue la corrupción es muy grande el dinero compra no nada más personas con ciencias con ciencias eso es más triste ¿verdad? entonces yo sí pido la declaración completamente clara sin los trabajadores de petróleo mexicanos sin los obreros que están sindicalizados porque como sindicato el sindicato es bueno como agrupación un sindicato protege a los que están asociados en ese sindicato de reunión ¿verdad? ¿quién está a punto de acuerdo? normal son los líderes y acuérdense cuando un líder está más de tres años se empieza a descomponer se pudre se echa a perder ¿y ella es un liderazgo sindical que está sin contrapeso a lo largo de Chanta? ¿ya hay un... estoy diciendo que a mí lo están tratando pero esto está así y no hace nada de todo un animal de ese tamaño faltará un animal de ese tamaño no hay caminar contrapeso no lo hay a ver queremos oír a la compañera ah este bueno es que no se tapó el tema en la presentación pero me gustaría saber qué nos puede que ustedes comentaron decir sobre que el gobierno está comprando gas a la compañera el sol cuando España no tiene petróleo el sol el sol el sol es vía el sol el sol se lo compra el sol se lo compra pero el sol el sol es un tercero ¿qué es el sol? bueno le voy a explicar qué fue el sol nada más rápido muchos de nuestros compañeros cuando hace prácticamente 25 años fueron llamados por la compañera del sol entonces se llamaron de otra forma a ayudarlos a arrancar plantas y a obtener plantas en Bilbao varios de sus compañeros fueron para allá en el cuento en el cual entonces esa compañera chiquita era local era una productora que compraba crudo y hacía la chiquita y no estuvieron sonar bien eso fue después hizo unos negocios en Argentina que les compraron los yacimientos petroleros en YPF ¿no sabían de eso? la compró el sol hace 16 años a partir de ahí haciendo negocios 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 no producieron no perforaban en un continuo pozo ellos no tenían no operaban una refinería porque el PEMEX es una institución integral completa desde que saca el pozo hasta que el dinero distribuye en las acciones haciendo negocios se enriqueció si se realiza la forma de como se enriqueció 18 años se dan cuenta que fue a través de una política comercial neoliberal totalmente neoliberal aprovechándose del débil y haciéndose más fuerte todavía con dinero y aquí se aprovecharon una negociación tremenda antes de que se tenía la neoporreforma no sé quién se murió pero cuidaban este señor hizo un contrato para comprar gas en dos lugares en Manzanillo y en Altanira para metiarlo por ahí gas natural gas natural es muy difícil transportar y como les dijimos se quema mucho en las plataformas ahí en la zona de Carpeche ese señor estipuló que en México necesitaba gas para sustituir el combustorio que antes se le daba para termoeléctricas y producir electricidad porque el combustorio es el gas no hay eso sí nada más que si no lo tenemos pues son porque tenemos en segundo lugar no nada más es contaminar por contaminación el combustorio Estados Unidos quema carbón que se puede el combustorio y con eso genera la mayor parte de su energía eléctrica y nadie le dice nada así pero no está enfrentado en Kioto y Caracas acaba de salir el combustor y ese señor que se murió ahí había hecho ya dos contratos muy grandes para abastecer de gas vía brepsor el que hizo el negocio como dijimos como compró el crecimiento específico como compró parte de Aruba y como hizo que se emplea haciendo negocios no produciendo no fabricando no haciendo nada sino negocios negocios apoyados por una corrupción fundamentalmente gubernamental española ¿verdad? se enriqueció ¿eh? y entonces el gas que compró William Huber por México lógicamente lo hizo a través de Repsol la que hizo los negocios triangulando llevándose un porcentaje que no sabemos cuánto pero que tiene que estar con su papá ahí en Campeche ¿verdad? así está con las dos plantas de incorporación tanto la de Manzanillo que la que se va a entrar en porción rota en el camino ¿cómo es su deducción la señorita? yo sí que además además de comprar bastante más caro internacionalmente se pudo haber comprado directamente que es absurdo ir a comprar pero se pudo haber comprado bastante más barato que lo que se le compra a la luz sobre la administración voy a dejar abierta una duda y una situación que por favor aquellos que alimenten sus casas con la tubería de gas natural ¿hay alguna gente que tiene? no se sienten se le va los españoles pagamos el gas no caro y más gas de francia gas de francia les comentamos que la forma secundaria y terciaria de explotar un pozo en decadencia es invitando nitrógeno por una aberración técnica y totalmente antinacional y todo que dio el licenciado de luz y así agotaron cantares ese nitrógeno va asociado con el gas que se vende a ustedes el nitrógeno es un accidente que no tiene poder calorífico de mil ventajos que tiene la temperatura llega a bajar la ley decía que permitía nada más un 3% cuando estuvo cedillo le ampliaron por el reino que ellos hicieron a 16% hoy día no sabemos si tiene 22 o más de 22% usted tiene que comprar gas que no le sirve más que el 78% o su tubería o su medidor pasa por ahí de 100 litros que pase de gas o de 100 centímetros cúbicos si nada más sirve 78 pero usted lo paga como si fuera gas pues no tenemos para olvidarnos es un monopolio que distribuye gas hay tres casos hay tres casos una colonia una colonia votó porque no quería gas pero hicieron una encuesta y hasta la ocasión ahí le dije que no era cierto que la doble la doble palabra o sea el doble discurso y sacaron la confianza de Galce Francis de la natural no que el 83% de la la ponía agotada y pues que van los colores y que no decía que no es cierto y que la llenen y no entró la tumba de gas en otra eso fue porque se pusieron en una habitación ni siquiera como es que ellas son azules o menos porque yo oye la otra pusieron la tonería en otra donde ni siquiera les preguntaron y llegan ahí te voy a poner tu valmorito pusieron un chico de valmorito se le pone una doble para que pueda usar mi nada de gaso o puede usted si le puedo no no se tiene que implementar la otra y dejar la mía como un cautivo como un consumidor cautivo así está usted así está bueno ahí se pusieron de acuerdo y la compañía tuvo que poner la otra valora claro la pagó el dueño de la casa pero la conexión la tuvieron que hacer ellos y le hicieron así se le hicieron así es porque ellos acababan de tener un tanque nuevo y era infame que se le iba a bajar el tanque y no se los tanques se le iban a llevar entonces ¿saben cómo se quita eso? agotándose haciendo conciencia a la organización nos llevaron a parte de nosotros a platicar con ellos y nos enfrentamos con los técnicos de gas natural les dijimos oiga pues de gasel nosotros de gasa de Roma también cuando les dijimos que los superimpresores se habían atendido se había atornado uno porque en lugar de calar gas se había atornado el nitrógeno y tronó una parte de un compresor señores ya no es entonces ya no es de 5 a 18 a 12 a 12% están mandando están hablando que están pasando casi 22 a 200 entonces asociense y estar de Morena o sacarse de ahí si se mostró que ya tenía la expresión fuera desde hace 44 años y antes nos vendían la distribuidora natural de gas natural del Estado de México de Ganamex que era de Pemex y con el tiempo se fue cambiando la razón social no se vendió la luz la distribución de Ganamex que era de Pemex y nada más en el oro en la patera y todo eso de todos pero ahí es lo mismo no quiero en las unidades es muy difícil pero solamente organizando organizamos en casas particulares cerramos las intervenciones con Juan Carlos Pons y con Rosy Pérez era nada más una aclaración claro obviamente hay que organizarse porque no solo no le van a hacer caso en las unidades es muy difícil porque van a tuberías en las casas particulares uno dice no lo pongan y en otras como dice el ingeniero pues tendrán que poner las dos opciones y consumirlas como le convenga pero lo fundamental es la organización como entes individuales siempre van a ver la cara yo quisiera más que nada poder ver si podría enlazarlos porque yo no le creo que tengan que levantar la mano con el señor Víctor Víctor Gasca porque él está haciendo investigaciones sobre cómo generar su propia luz uno y cómo generar su propio gas entonces está haciendo investigaciones de luz uno y pues creo que no hace parte esa parte la del conocimiento me ofrezco a que esté que esté junto con nosotros el próximo martes a las 6 de la tarde en el comité de estudios de dirigir en la casa de las zonas está en la esquina de Corres Poder Corres Poder y Corres Poder y cambio pues todo yo voy a estar ahí ahí le podríamos encontrar contacto con personas que sí saben de eso más que nosotros como le digo no somos especialistas de eso sí porque nos tiran de loco o sea creen que no se puede creo que no se puede presentación presentación del día de hoy solamente mencionar para terminar esta sesión del círculo de estudios de Carlos Flores Magón que ha sido un honor tenerlos por aquí muchas veces leo uno en los libros de historia pero qué interesante y qué satisfactorio ver a los personajes a los actores que llevaron adelante a los pioneros a quienes hicieron con sus manos con su inteligencia y con su voluntad posible que este país fuera el conocido milagro mexicano durante varias décadas es de verdad motivo de gusto no me canso de decirlo tenerlos aquí son un orgullo para todos nosotros los admiramos los invitamos a que estén con nosotros más seguido y que podamos ir transmitiendo esto sobre todo a los más jóvenes que siempre podamos tengamos la capacidad del Morena de enlazar la energía de los jóvenes su vocación de servicio con la experiencia de nuestros grandes compañeros un honor tenerlos aquí los esperamos pronto nuevamente con alguna otra ponencia nos trajeron además un obsequio ellos nos están regalando este disco para quienes gusten dice la mal llamada reforma energética es una presentación que realizaron con Morena entonces a quienes gusten pueden pasar a tomar uno por favor y finalmente mencionarles ahí pediría que dejemos uno para para el círculo de estudios por favor muchas gracias finalmente mencionar que efectivamente encontramos en Morena una última llamada no no somos alarmistas pero somos realistas y nuestro país está al borde de una situación difícil está en nuestras manos todavía organizarnos reproducir la información que aquí hemos recibido tenerla llevarla más bien a todos nuestros vecinos a nuestros familiares para que rescatemos a nuestro país estamos ante una oportunidad histórica y es muy importante que dentro de cinco meses recuperemos la presidencia de la república y la pongamos nuevamente al servicio del pueblo de México que volvamos a tener tanto un presidente como un gobierno que trabaje para nuestro pueblo ya basta de tener embajadores de estados unidos electos por los mexicanos que solamente velan por los intereses norteamericanos y algunos españoles uno que otro francés queremos volver a tener presidentes verdaderamente mexicanos si es que algunas veces los tuvimos entonces en andrés manuel lópez obrador tenemos al compañero que encarna todo este conocimiento de nuestros especialistas todo el deseo de ayuda de ustedes hacia el país es andrés manuel llevemos de la voz a nuestros compañeros y demos un paso hacia adelante con nuestro país muchas gracias por su asistencia compañeros la invitación todos los martes siempre de la noche y vamos a despedir pues a nuestros invitados en el disco va un libro que hicieron que hicieron unos compañeros de nosotros dirigido por la señora doctora sarahí que recién al municipio del instituto de estudios económicos de la universidad 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 donde participaron varios de nuestros compañeros uno de ellos el cual el cual el cual el cual la lectura de ese libro se puede manejar por capítulos independientes puede seleccionar está en pdf se van a dar cuenta que fue una verdadera obra titánica sacarlo verdad porque no había ni recursos y luego no querían las editoriales reproducirlo no había voluntad política pero ahí está y de veras sobre todo a los jóvenes como dice los jóvenes vean para que se empapen porque están viendo como está es un trabajo de más de un año de muchas de las gentes que estuvieran en los foros emergiendo y nos tomaron el pelo muchas gracias despedimos a nuestros invitados entregándoles un reconocimiento a nombre del movimiento de la generación nacional muchas gracias ingeniero a nombre de todos los compañeros igualmente al ingeniero Marcos Valdés González entregamos este reconocimiento y le entregamos un retrato de nuestro prócer a la generación de los índices